¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? El día de hoy, esta vez voy a reaccionar a Plastiverse Porque ya tenía rato que no reaccionaba a Plastiverse O creo que el último video que subí, uno de los últimos videos que subí era de Plastiverse No me acuerdo, pero fue mucho meme random Así que, pues un poquito de Plastiverse No, porque Plastiverse me gusta bastante, a mí me gusta Es un canal que me encanta No me voy a poner a decir de que me gusta Y empezar ahí a tirar, ¿no? Porque es que ahorita me llegó un comentario Que me dio bastante risa Porque me dice La persona me dice que Que no es que esté feo Sino que yo no aprecio el trabajo de Plastiverse Que es un canal Y yo así de chale, ¿no ves mis otros videos? Ah, nomás viste este Bueno, pues ni modo Pero vean todos mis videos Bueno, si quieren, claro, yo no los obligo Si quieren, claro, yo ya hablo Hablo bastante a lo loco Ya tengo rato que no hablo Este video está literalmente grabado De la anterior Así que, pues, puedo decir Que prácticamente no había subido video Y que los ojitos Bueno, es que me da risa Que se note mucho el reflejo No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Este, no me voy a enrollar tanto Voy a reaccionar a Cómo hacer la armería de Among Us Porque la vez pasada El diorama anterior me gustó bastante Sobre todo cómo había quedado el suelito Estaba muy bonito Y el tipo literalmente Ya acabó la nave Literal Si no mal me equivoco Ya acabó la nave Así que Este es la armería Y ¿Qué más? ¿Qué más? Es la armería Y se van a venir cosas más chidas ¿No? O sea, yo supongo ¿No? Porque, bueno El bato va a ser toda la nave Creo que la va a pegar No sé No se sabe No se sabe Hasta yo creo saber Pero no sé Pero bueno Este, no me reyo tanto Antes que nada Síganme en mi página de Facebook También me pueden seguir En mi cuenta de Twitter Que voy a estar publicando Qué momentos voy a estar Haciendo directo Que lo más probable sea Entre las 5 y las 6 Y si no A lo mejor Puede que un poco más tarde Esténse atentos A YouTube Más que nada Pero bueno No me reyo tanto Y vamos Al video Bienvenidos Bienvenidos A huevo Escudos Sí, ya acabó Armería Este estudio me gusta mucho Tiene muchas luces Mira, está chiquito Tan chiquito Comparados con otros Está chiquito P-U-V Plastilinas O pervertina En cierta base Crean Gummy granjita La plastilina La plastilina Porque obviamente No, obviamente Hay que hacer Este Las mezclas ¿No? Pasando a otra cosa En el enlace de la descripción Les estaré dejando Las referencias Y los planos Porque la referencia Mira, no Y al bato ya se la rifó Yo me acuerdo que El primer libro que vi De plastilina Es del diorama El bato Lo había escrito En una hoja de papel Y ahorita ya lo pasó A computadora Armería Y yo ahora Para este diciembre Me tengo una cosa Bien chica Que voy a hacer Con plastilina Bueno, es con arcilla Pero voy a llorar mucho Para pegar la base superior Haremos la superior Y para hacerla Esta vez ocuparemos Un cartón más delgado Como el de las pastas De libreta No se les olvide Colocar estas pestañas Para pegar la base Más adelante Y también le colocaremos Doble capa de cartón Para hacerla Más resistente Lo va a reforzar Si puede tener Las dos bases Haremos las paredes Para hacerla Estaremos ocupando Este mismo tipo De cartón Las dibujaremos De acuerdo a las medidas Del plano Y las cortaremos No, que se trata de la toma Igualmente Les colocaremos Doble capa de cartón Para hacerlas Más resistentes Ahora Lo siguiente que haremos Será añadir Una capa más Pero es chico y su página Hay que checar su página Está hecho reaccionar No hay Ya nomás El papel nos servirá Para poder pintar Sobre las paredes Y la base Si no tiene este tipo De hojas Pueden utilizar Hojas opalina O cartulina Muy bien Así es como se ve La estructura De nuestro diorama Pero antes de poder pintar Haremos nuestras marcas Guía Ahora si podemos Preparar nuestra pintura Y comenzar a pintar Donde hicimos Las marcas Anteriormente Pintaremos El blanco Se ve como que muy grisáceo ¿No? O soy yo? Y para hacer Las líneas más desgadas De la base Ah perdón Es que yo no aprecio El arte El arte El trabajo Le queda muy bonito Sobre todo La parte de abajo O sea Lo ves Y se ve hermoso No manches No Ahorita los niños No Todos los niños Ahorita Les vale madres Este pedo O sea Que tengan Esta clase Este canal A mi me hubiera encantado De niño No manches Porque es mucha creatividad Es mucho desmadre Entonces Hubiera estado bastante padre Si vieron que se le Se le andaba cayendo Eso es lo que me pasa a mi Con este tipo de resistol Para hacer las tuberías Tomaremos un poco de plastilina reciclada Y formaremos un relleno Este relleno lo cubriremos con placas del color de las tuberías Este mismo proceso también lo haremos con la tubería más grande De igual forma iremos colocando varias placas hasta lograr alisarlas Y haremos un corte para que nuestra tubería no ocupe mucho espacio Añadiremos una más delgada y las uniremos con más plaza Ya no he podido jugar a mongos lamentablemente Muy bien ahora estas tuberías las uniremos a la base utilizando un poco de pegamento blanco Para darle más detalle colocaremos esta pequeña tubería y estas piezas Y terminando de colocar esto pintaremos estos puntos de color rojo Ahora ya teniendo todo esto podemos colocar nuestra base superior Utilizaremos un poco de... No me quiero imaginar el trabajo que ha de ser grabar todo esto Podemos apoyarnos con nuestras herramientas Muy bien así es como quedó Mirá nomás con eso se ve bonito La chida la chida Oye ese pegamento que usa está bueno porque... Porque a mi se no me pega No manches le está quedando muy bonito Y luego como se acerca demasiado parece como si estuviera grandecito Pero esa madre mide súper chiquito Ahora para hacer el holograma de la misión Estaremos ocupando esta pasta de engargolado semi transparente En esta pintaremos un cuadrado con este plumón verde Lo recortaremos y con un plumón negro le pintaremos la mira Pero no se le da todo el rollo Haciendo esto nos dará un efecto de levitación Ahora lo siguiente que haremos será la alcantarilla La alcantarillita huevo Estos los iremos colocando sobre nuestro diorama Les digo pegar demasiado su pegamento Va a ser un tripulante Esas que tanto estresan Díganme en los comentarios Que este plastilina ha de usar Ha de usar plastilina para Escultura o como es esculpir Para moldear no sé como se llama O sea no es de esa No es de esa plastilina Pues es a lo que me refiero Miren que chiquitillo Es el tamaño de un tic tac ¿Qué es eso? Ah es que está sentado Ah que bonito Está chido Mira está bonito Está sentado No manches Está hermoso Su papel higiénico Está hermoso Sí A mí también me encantó No manches También Otra que me gustó mucho Bueno mi favorita fue la de electricidad La anterior que hizo Si no me equivoco ¿O cuál fue? Se me están olvidando Pero sí Y La ¿Cómo se le llama? Bueno Ya yo corto el video ahí Porque lo demás No nos incumpe Le quedó hermoso Esta Esta es otra de mis favoritas La neta Otra de mis favoritas Son las que más me han gustado Y la que menos me gustó Fue la de seguridad No es que no me No es que no esté chida Sino de que yo no aprecio El trabajo de Es que me da mucha risa Ay verdad Una disculpa Este Ahí Porque lo contó Es que la neta Si te la bañaste Ay pero bueno Este ¿Qué les pareció? A mí me encanta Me encanta el terror de plastilina Ya no pude reaccionar Al otro que Bueno no al otro Sino a los otros Que ha hecho No de Among Us Sino de personajes Porque él ha hecho Varios personajes En plastilina Y la verdad Le están quedando Terrísimos Los de plantas Versus zombies Le quedaron muy bien La neta Me gustaron bastante Pero bueno Se me nota El reflejo De En los ojos ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? Me encantó Y el diorama Le quedó perfecto La neta Me encantó Me gustó mucho Por ahí también Me enviaron un diorama A Facebook Ahí lo pueden checar Lo compartí en mi Facebook En mi página de Facebook Una página más con José Ahí lo compartí La verdad Le quedó bastante bien Al chico Que me lo envió Pero bueno No me den rollo más ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Cuéntenme en la caja de comentarios ¿Qué les pareció? ¿Les gusta hacer esta clase de cosas? ¿Les gustan las manualidades Con plastilina? A mí me encantan ¿Sí? ¿Qué clase de plastilina Estoy usando? ¿Por qué no lo dije? Díganme En la caja de comentarios Pero bueno Se llegó hasta aquí Muchas gracias por ver el video Suscríbete a mi canal Para más contenido de este estilo Dale like si te gustó el video Sígueme en mis redes sociales Tanto en mi página de Facebook Como en mi Twitter Y sobre todo aquí en YouTube Que es donde estoy más activo Ya se vienen cosas bien chidas Pronto directo Pronto directo Esténse atentos Por eso adentré Las 5 y las 6 Y si no A lo mejor lo hago más tarde Pero bueno Este Muchas gracias por el video Y nos vemos Hasta la próxima Chao